La Secretaría de Salud, mediante la formación de los grupos de adolescentes promotores de la salud amigable, busca informar sobre problemas de salud sexual y reproductiva, entre otros tópicos, a los alumnos de las escuelas secundarias y preparatoria. Nos informó Matilde Tónix Hernández, promotora de servicios amigables del Centro de Salud. Ah, claro que sí, mira, se forman grupos GAPSA, que son grupos de adolescentes promotores de la salud amigables. Se dice amigables porque así se llama el programa, servicios amigables. ¿Qué es lo que tienen estos chicos? Durante cuatro sesiones, cuatro talleres, recibieron información acerca de métodos anticonceptivos, el uso correcto del condón, enfermedad de transmisión sexual, embarazo no planeado y qué es sexo y sexualidad. Al final, ellos tienen que realizar un proyecto final, que es lo que ahorita estamos viendo en esta escuela. Están, pusieron los stands y están dando una conferencia ahorita para la información que ya se les brindó a ellos. Es importante mencionar que todos los servicios de salud en este tema son gratuitos, afirmó la promotora Matilde Tónix Hernández. Lo organiza la Secretaría de Salud y como parte de la prevención y para todos los problemas que antes yo ya mencioné, sobre las enfermedades de transmisión sexuales y los métodos anticonceptivos, sobre todo para que los jóvenes sepan que los métodos anticonceptivos son completamente gratuitos en el centro de salud. Los interesados en tener más información pueden acudir al centro de salud de Pardo con la licenciada Matilde Tónix Hernández, promotora de servicios amigables del centro de salud. Bueno, pueden buscarme a mí, que estoy en el área de promoción y yo los dirijo con la doctora Gloria, que es la encargada de ver a todos los adolescentes y quitarles las dudas acerca de los métodos anticonceptivos, cuáles son los que les ayudarían, los pro y los contra de ponerse tal y ellos deciden a su vez cuál es el que quieren utilizar. Con imagen de Víctor Torres informó Alejandro Flores. Gracias por ver el video.